El senador ofrece disculpa pública a Joven por escándalo en el chat sexual. Ismael García, cabeza de vaca, externó a Fernanda Moreno sus disculpas por los términos misóginos e inaceptables que usó para referirse a ella y a su imagen. El legislador dijo que esta experiencia le dejó una enorme lección y aseguró que trabajará en la defensa de los derechos de las mujeres. No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero he visto sus intervenciones en los medios de comunicación y le manifiesto todo mi respeto y admiración por su madurez y su independencia. Espero, Fernanda, tener la oportunidad de saludarte y decirte esto personalmente. Mejor que ahí la deje, ¿no? Que no diga que no tiene el gusto de conocerla personalmente, pero que le encantaría. Mejor ahí déjela, senador. Mejor ahí déjela. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.